La Comuna 8 Villahermosa se consolida como una nueva ruta turística comunitaria que destaca la historia de sus habitantes. Pues esta ruta conocida como del barrio a la montaña también incluye caminos de piedra, restos arqueológicos, naturaleza, historia, también es un buen preámbulo para la sección de entretenimiento. La Comuna 8 de Medellín, que en el pasado fue testigo de desplazamiento y violencia, se ha convertido en un destacado modelo de transformación social impulsado por la resiliencia de sus habitantes. En la actualidad los turistas tienen la oportunidad de explorar senderos cargados de historia a través de un recorrido turístico denominado del barrio a la montaña. Reivindicar la memoria histórica del lugar, ¿por qué? Porque los lugareños hemos sentido desde tiempos atávicos que el Estado nos ha olvidado. Entonces, mediante el turismo queremos que el Estado se vuelva a fijar en nosotros para que miren nuestros procesos. El recorrido de cuatro horas incluye un compartir en las huertas del Pinar, caminata por el Jardín Circunvalar y culmina con el disfrute de la gastronomía local. La invitación es para que el visitante venga, conozca la otra cara de Medellín, que estamos en las laderas del Cerro Tutelar Pan de Azúcar. Entre a las huertas, disfrute cosechando, sembrando. Liderado por Viajes Confinalco en colaboración del Burú Medellín y la Gobernación de Antioquia del Barrio de la Montaña, promueve el turismo comunitario, social y sostenible, incentivando la compra local y generando desarrollo económico en las comunidades. Más información en los que 있을ías. Gracias por ver el video.